Mucho se ha hablado de lo que ocurrirá en el próximo eclipse, será un evento increíble. Sin embargo, no es la primera vez en la historia que esto ocurre. Aquí no diremos qué ocurrirá, sino qué pasó antes. Veremos los eclipses más increíbles de la historia. Si quieres saber dónde, a qué hora y cómo veré el eclipse, mire el video hasta el final. Desde siempre, incluso hoy en día, se asocia a los eclipses como un mensaje del más allá. Un signo del apocalipsis y un gran etcétera. En la actualidad, sabemos que simplemente se trata de un fenómeno natural, perfectamente explicable. Sin embargo, incluso hoy, hay muchas personas que creen que significa algo más. Pero en el pasado, cuando no se sabía por qué pasaban los eclipses, este pensamiento era mucho mayor. Estos fenómenos desataron al caos muchas veces. Puesto número 4. La batalla del eclipse. En el año 5805 a.C., los lidios de la antigua Turquía y los medos del antiguo Irán se encontraban peleando. En la actual Turquía, según se cree, el eclipse ocurrió justo en medio de la batalla. Entre dos naciones en guerra, habían estado peleando durante toda una década. Pero el eclipse rápidamente produjo un alto a la batalla. El acontecimiento habría puesto fin a la guerra. Ambas partes lo interpretaron como una maldición. Dejaron sus armas y acordaron la paz. En ese preciso lugar. Puesto número 3. El eclipse de Teiko Bra. En 1560, en Estados Unidos, ocurrió un eclipse. Un niño de tan solo 13 años, llamado Teiko Bra, logró verlo. Lo dejó completamente cautivado. Según las predicciones de la época, el eclipse no aparecería hasta el día siguiente. Habían tenido un error de cálculo. El niño decidió que cuando fuese mayor, haría mejores observaciones. Eventualmente, pudo construir el más grande pretelescopio de su tiempo. Realizar observaciones más cuidadosas. Gracias a este dispositivo, años después, se sentaron las bases de los movimientos de los planetas. Puesto número 2. En textos bíblicos, se menciona que el cielo se oscureció horas después de la crucifixión de Cristo. Los historiadores entendieron esto como un eclipse. Utilizaron la astronomía para ubicar la muerte de Jesús en una época específica. Algunos historiadores relacionan la crucifixión con un eclipse solar total. Duró 2 minutos. En 29 d.C. Otros dicen que se trata de otro eclipse. De 4 minutos. Del 33 d.C. Puesto número 1. El eclipse de la relatividad. En 1915, Einstein publicó su teoría de la relatividad general. En la que proponía que la gravedad puede deformar el tejido espacio-tiempo. Esto en aquella época no podía comprobarse. En teoría, este fenómeno haría que se vea una modificación de la luz. Los astrónomos querían atrapar un rayo de luz pasando por el sol. Para ver si curvaba su trayectoria. Es decir, que la luz que se ve al costado del sol no debería venir en línea recta. Sino de un costado. Y estar siendo afectada por la gravedad del sol. Esto no podía comprobarse. Ya que la luz del sol es muy fuerte. Y por contraste, era imposible poder ver las luces tenues cercanas al sol. Pero ocurrió el eclipse. De esta forma, al no verse la luz del sol. Se podía ver claramente las luces de alrededor. Tomaron fotos en ese momento. Con el sol tapado. Con las estrellas detrás. Luego, cuando el sol ya no ocupaba ese sector del cielo. Volvieron a tomar fotos. A las mismas estrellas. Comparando las dos fotos. Comprobaron que efectivamente había diferencias. Cuando el sol estaba ahí. Las luces se modificaban. Por su gravedad. Comprobando de esta forma. Que como presentaba Einstein. El espacio y el tiempo. Se modificaban por la gravedad. Si quieres saber. Donde y cuando ven el eclipse. Como tomarle fotos sin que la cámara se rompa. Y como el eclipse modificará tu cuerpo. Dejaré links en la esquina superior derecha de la pantalla. También en la descripción y en los comentarios. También dejaré el link del evento de Facebook. Del eclipse. Únete y compártelo. No te lo pierdas. Si te gustó el video. Suscríbete. Revisa el canal. Tenemos muchos videos interesantes. Subimos videos todos los días. No te olvides de seguirnos en nuestro canal de Dragon Ball Super. Momento Anime. Ahí también subimos videos todos los días. Usted está aquí. Ciencia, curiosidades, análisis y noticias. Divulgando la verdad y combatiendo la desinformación.